vuelve ya vuelve otra vez eso es vuelve otra vez sigue vuelve otra vez sobrejez vuelve otra vez en la vuelve Vuelve, última, arriba, última, la última, dos. Listo, pausa, del. Del. Dos, del. Quedimos, sobrepique, dos de sobrepique y dos de arriba, termina. Del. Y dos de arriba. Última, última. Listo.